Hemos aprobado el primer debate del proyecto de ley 147 del 2020, autoría al representante Eduardo Rodríguez, que tiene tres finalidades principales. Primero, crear la red colombiana de identificación animal, el registro RCI, que va a estar funcionando a nivel nacional, administrado por el ICA y administrado por la Policía Nacional. Segundo, una vez se expida el RCI, los animales, nuestras mascotas, como Marco Polo, perros y gatos, van a poder tener su cédula animal, su cédula y su documento de identificación. Y tercero, sensibilizar a los colombianos que tienen mascotas, perros y gatos, para que hagan el procedimiento de implantación de microchip en las clínicas veterinarias autorizadas. Realmente, este microchip tiene un alcance supremamente importante para identificar y para rastrear a nuestras mascotas, en caso de que sean hurtados, que se extravíen, o en caso de que sean abandonados por sus tenedores o poseedores para imponerles sanciones. Gracias. 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 Gracias.